Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández, directo en el tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo como siempre. Pues hoy vengo con un tema muy interesante. Sí, ¿recordáis aquello de que Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, pues bueno, una computadora que había por ahí, un ordenador, un laptop, lo que viene siendo un portátil, pues estaba por ahí, estaba por ahí y encontraron cosas muy feas y parece ser que si es mío, que si no es mío, que si es del otro, que si el FBI, que si... Bueno, pues ahora tenemos aquí una serie de pruebas que son impresionantes y esto parece que se había silenciado, pero realmente esto sigue dando vueltas por el mundo. Lo que pasa que, claro, con la guerra de Ucrania, con la inflación, con un montón de cosas, pues se va tapando y esto, pues pasa desapercibido con las noticias reales. Pero esto que te voy a contar a continuación está ocurriendo. El equipo del FBI involucrado en la censura de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden identificado, es decir, el equipo del FBI que estaba en comunicación con el Face Cara Libro antes de que la compañía de redes sociales censurara la historia original del ordenador portátil de Hunter Biden ha sido identificado. Esto según un expediente policial. Meta, que sería la empresa matriz de Cara Libro, identificó al equipo como la fuerza de tarea de influencia extranjera del FBI, según una denuncia actualizada ingresada el 6 de octubre, es decir, hace dos días. Meta nombró al equipo después de recibir una citación en un caso que alegaba que el gobierno federal presionó a las grandes empresas tecnológicas para que censuraran a los usuarios. Ya sabéis que esto se difundió por las redes y se han visto fotos y cosas que, bueno, en fin. De conformidad con la citación de terceros, Meta identificó al FITF del FBI, que sería equipo de la fuerza de la tarea de influencia extranjera. Bueno, supervisado por Laura Demlow y a Elvis Chan, como involucrados en las comunicaciones entre el FBI y Meta, que llevaron a la suspensión de Cara Libro, del FIS, ese del FIS Cara Libro, de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. La actualización, estos serían los estados de la denuncia. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, dijo en agosto que el Cara Libro, el FIS S, redujo el alcance de las publicaciones sobre la computadora portátil de Hunter Biden en respuesta al consejo del FBI. Y dice, El trasfondo aquí es el FBI, creo que básicamente se acercó a algunas personas de nuestro equipo y dijeron, oye, solo para que lo sepas, debes de estar en alerta máxima. Pensamos que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016. Tenemos un aviso de que básicamente va a haber algún tipo de basurero similar a ese. Así que estén atentos. Esto lo dijo Zuckerberg en el podcast de Joe Rogan. Hizo comentarios similares en el Senado en el año 2020. Una de las amenazas de las que el FBI alertó a nuestra empresa y al público fue la posibilidad de una operación de piratillo y filtración en los días o semanas previos a esta elección. Esto lo dijo el chiquitín del Cara Libro, el Zuckerberg, este. Bueno, como estáis viendo, todo esto tiene más trascendencia de lo que en realidad nos estamos imaginando o pensando. Bueno, estas alertas sugirieron que estuviéramos en alerta máxima y sensibilidad si aparecía un tesoro de documentos que deberíamos ver con sospecha de que podría ser parte de un intento de manipulación extranjera. Esto lo dijo el chiquitín del Cara Libro. Pues bueno, el FBI se negó a comentar sobre la demanda actualizada que ahora nombra al FBI como acusado. La oficina dijo anteriormente que está en contacto rutinario con empresas estadounidenses pero no puede pedir ni ordenar a las empresas que tomen medidas sobre la información recibida. Pues el FITF, que es lo que te he dicho antes, de amenaza extranjera y de todo el rollo este, fue establecido por el director del FBI, Christopher Gray, en 2017 para identificar y contrarrestar operaciones de influencia extranjera malignas dirigidas a Estados Unidos según el sitio web de la oficina. Dichas operaciones incluyen acciones encubiertas de gobiernos extranjeros destinadas a influir en la escena o el discurso político estadounidense. Esto dijo la oficina. Laura Demlow es supervisora del FITF y dice Ella ha sido nombrada acusada en el caso, junto con Elvis Chan, un agente especial que administra la sucursal cibernética en la oficina local del FBI en San Francisco. Según nuevos documentos producidos por el gobierno como parte del descubrimiento del caso, Demlow informó al Comité Asesor de Ciberseguridad de la Agencia de Seguridad y de Infraestructura y Ciberseguridad, la CISA, el 1 de marzo del 2022. Las actas de la reunión muestran a Demlow diciendo a los miembros del FITF, en realidad comenzó en 2016 y desde entonces ha crecido a 80 trabajadores. Cuando se le preguntó sobre los objetivos de abordar la mala información, la información errónea y la desinformación, Demlow dijo que necesitamos una infraestructura de medios que rinda cuentas, necesitamos educar temprano a la población y que hoy el pensamiento crítico parece ser un problema actualmente. Esto está en el acta. Mientras tanto, Chan se jactó en un podcast reciente de que la oficina de San Francisco estuvo muy involucrada en ayudar a proteger las elecciones estadounidenses del 2020 al trabajar con empresas privadas y funcionarios electorales. También indicó que trabaja en esta estrecha colaboración con la directora de CISA, Jen Esterley, quien se reveló, cuidado con esto, que participó en presionar a las grandes empresas tecnológicas para que tomaran medidas enérgicas contra la supuesta información errónea. Supuesta información errónea. Y dijo lo siguiente, dice, hablamos con todas estas entidades que mencioné regularmente, al menos mensualmente, y justo antes de las elecciones, probablemente, semanalmente, si estuvieran viendo algo inusual, si estuviéramos viendo algo que no era correcto, compartiendo inteligencia con empresas de tecnología, con empresas de redes sociales, para que pudieran proteger sus propias plataformas. Ahí es donde el FBI y el gobierno de Estados Unidos realmente pueden ayudar a las empresas. Esto lo dijo Chan. Los demandantes en el caso dijeron que ayudar a las empresas de redes sociales a proteger sus plataformas incluye censura y suspensión del discurso a instancias del FBI. Bueno, Chan también organizó reuniones en LinkedIn desde el año 2020 hasta este año, 2022, con agendas proporcionadas que indican que las reuniones incluían la censura de publicaciones relacionadas con las elecciones en las redes sociales. Chan organizó reuniones similares con otras empresas de Big Tech, dijeron los demandantes. Fíjate tú, fíjate tú, la cantidad de cosas y el movimiento que hay detrás de el dichoso ordenador, de la dichosa información del hijo del presidente de Estados Unidos. en un principio salieron diciendo no, esto es falso, esto es mentira, esto no vale para nada, esto no es verdad y ahora sale todo esto. Es decir, que detrás de ese ordenador está medio Estados Unidos, empresas tecnológicas, el caralibro, el FBI y luego parecía que no, todo esto es falso, son fotografías trucadas, son cosas que no son verdad. Bueno, pues parece ser que sí y que se están aportando documentos y que esto sigue hacia adelante. Y te digo una cosa, uno de los peores temas que se le puede plantear al actual presidente de Estados Unidos es que salga una sentencia o algo relacionado con esto. Sí, porque quedaría en entredicho todo lo que ha hecho, dicho hecho, fíjate, qué cosa más curiosa. En fin, yo te lo dejo aquí como el que no quiere la cosa y espero que todo esto siga dando vueltas y por lo menos nos enteremos de qué es lo que está ocurriendo. Como mínimo, tener información. Y decían que era falso esto y el FBI detrás, bueno, exagerado. Por mi parte, nada más, un besito y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.